El próximo 29 de octubre se celebrarán las elecciones territoriales donde elegiremos a los futuros gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Ten presente que para votar debes presentar únicamente la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital en cualquiera de sus dos versiones, física o en tu dispositivo móvil. Si eres extranjero o residente en Colombia, deberás presentar la cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente. Participa, fota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia.